En estos días llevaremos a cabo operativos en coordinación con nuestro ejército mexicano, con la Guardia Nacional, con la participación desde luego de la policía estatal y de las policías municipales en aras de que podamos evitar que se cometan ilícitos que afecten a la sociedad. Así es que a la sociedad le pedimos su comprensión para poder llevar a cabo labores de prevención que nos lleven a que podamos mantener lo más importante que es la seguridad. Hoy Durango es un estado, es un referente en materia de seguridad, pero no podemos ni debemos bajar la Guardia.